El día de hoy alrededor del mediodía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el primer mandatario en funciones en visitar el área del Triángulo Dorado del Narcotráfico, a fin de supervisar la construcción de la carretera Tamazula-Canelas, parte de un camino que se dejó en el olvido desde el año 1970. Actualmente para cruzar el trayecto hay que cruzar un camino que transcurre durante 14 horas por terracería o 3 horas por río, y en época de tormenta solo se puede llegar por aire. Esta zona se encuentra en los límites de la Sierra Madre Occidental, dominada en su momento por el capo de droga Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, al punto en que ahí estableció uno de los laboratorios de droga más sofisticados del mundo. Según proceso, asimismo, en Canelas fue donde El Chapó y Emma Coronel Aispuro se casaron 12 años atrás. Andrés Manuel estuvo acompañado por el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien es pariente de Emma Coronel, la esposa del jefe de la zona. Al respecto, Rosa Saispuro le dijo al mandatario que la zona siempre ha sido dejada de lado por los presidentes, ya que tiene mala fama debido a los miles de campos de amapola descubiertos en el pasado, esta parte del país ha sido estigmatizada por la siembra de enervantes. Por su parte, Andrés Manuel expresó que su lucha es en apoyo de las zonas más pobres y abandonadas de México, en donde reiteró que su fórmula es el combate a la corrupción y a la impunidad, vamos a apoyar a los pueblos más abandonados y empobrecidos del país. Se va a invertir en desarrollo y bienestar como nunca se había hecho en el país. El mandatario mexicano habló con los pobladores de Tamazula y Canelas para informar que frenó el proyecto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para devolver 35.000 millones de pesos a Grupo Modelo por concepto de impuestos sobre la renta hace un par de semanas, lo que provocó la euforia de los asistentes. El presupuesto de Durango es de 32.000 millones de pesos. Con una sola decisión ahorramos más que eso. Sabían que no se las iba a dejar pasar y lo echaron pa' atrás. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Con información de proceso, opina MX, el universal y animal político. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!